Estamos en Navales, aquí hemos estado compartiendo el Mirante Urón y la grafica del Nilo, el Sindicato de Empleado de Comercio del Mirante Urón. Luis Montello, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pero, perfecto. La verdad, con mucha alegría. La participación creo que batimos todo. ¿La participación la batimos? Sí, más o menos. No creo que sea un poquito más, pero bueno. Y lo fundamental es que teníamos vivido con el reparto de juguetes, ¿no? Porque habíamos traído casi dos mil. Pero bueno, había anotado mil seiscientos niños. Entonces teníamos el problema de que no pudiéramos llegar. ¿Mientras más crisis hay, más participa la gente? Sí, eso por supuesto. Cada vez es mayor la concurrencia, la participación. Pero, bueno, como ustedes ven, hemos cambiado algunos aspectos dentro de acá, del predio, de este predio de los navales, que es extraordinario. Creo que es el quinto año que lo hacemos acá. Han invertido mucho, compañeros navales, y han dejado un predio excelente, ¿no? Este tipo de... La verdad, con mucha suerte hoy, por el día, con vida absolutamente primaveral. Y bueno, acá estamos. Hoy tenemos que levantar el núcleo fundamental de la comunidad, de la sociedad, que es la que cambia las reglas después. Y lamentablemente, como nos recordaba usted hace tiempo, seguimos deseando para los trabajadores un plan concreto, económico, que nos pueda favorecer. Y lamentablemente no viene eso. Hoy, no sé, leía un artículo en La Nación que está diciendo que aproximadamente hay 900.000 empresas en el país, 865.000. De los cuales la mayor parte, por supuesto, son las pymes, las que generan trabajo, empleo, las que dan una participación mayor dentro de la sociedad, de la comunidad. Y ese plan está al revés. Cada vez le apretan más al que paga un impuesto que a los que no paguen. Entonces sigue la economía informal y queda como consecuencia la carencia de consumo, de empleo. Y bueno, estas son las condiciones que tenemos en este gobierno, ¿no? Absolutamente, absolutamente insensible a los reclamos de la clase trabajadora. ¿Cómo se cambia ese panorama de acá al 2019? No lo sé, me gusta la economía, pero no soy un licenciador de economía como para responderse eso. Yo sé que la economía tiene que andar al revés. Es decir, hay que bajar el gasto público, evidentemente, no a través del desempleo, sino ver dónde se necesita más participación del Estado, que no la tenemos en todos los lugares, y por el otro lado, bajamos impuestos. No se puede cargar a esto, a la gente que está pagando, a las pequeñas y medianas empresas, seguir pagando y seguir cargando el impuesto. Y no hace como consecuencia lo que pretendía decir. No hay una economía que pueda salir en estas condiciones. Hay dos trabajos. Uno es ver el tema del empleo. El empleo trae consumo. Y entonces dignifica no solamente al trabajador, la familia, sino que posibilita que sigamos manteniendo una economía formal dentro de la ley para que pueda desarrollarse la mayor cantidad de clímenes que existen en este país. En definitiva, son las que van a poder llegar a tener por lo menos un grupo de trabajadores directamente vinculados a la presidencia. Gabriel Monteiro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Al lado de la familia, un día muy especial. La verdad que sí. ¿Cómo se llama la presidencia? Muy contento, la verdad, ha sido un gran día. Nos acompañó el tiempo, nos acompañó la gente. Y la verdad que nos sentimos acompañados como gremio en esta etapa. Así que, un día peronista, como dice mi viejo, lo habíamos pasado muy, muy bien. Tu viejo marcaba hace muchos años que nos arrancó el gobierno de Macri que no había plan, no había nada a favor del pueblo. No. Y creo que le aceptó. No, no lo hay. Vos fijate que de entrada calcularon una inflación del 15%, nos hicieron firmar una paritaria del 15%, se quedaron recontras cortos, la pasamos a un 25% que lo logró el gremio con mucho esfuerzo, y ya estamos viendo que otra vez nos quedamos. Entonces, estamos calculando que la inflación va a ser del 32, 33%, y eso va contra el poder adquisitivo de nuestro salario, y lo vamos a tener que recomponer de alguna manera. Por eso, este acompañamiento que nosotros lo tenemos, lo tenemos tanto para las cosas buenas, como es un día de niño, como también para movilizar y para estar con la gente. Así que, la unidad va a ser lo que nos va a permitir pelear ese porcentaje que nos falta en el salario, para que no nos caiga el poder adquisitivo. ¿El costo laboral puede ser un problema hoy para que las empresas no blanqueen empleados y sigan en la informalidad? Yo creo que el costo laboral no es el problema. El problema es la baja del consumo. La gente no tiene plata, las empresas no venden, por ende empiezan a achicar, lo primero que achican es el empleado, porque si esto hubiera sido otro tipo de economía, que las empresas, las pymes sobre todo, tuvieron desarrollo, pudiera vender y le fuera bien a la pyme, también le va bien al trabajador. Esa es la realidad. Es una mentira decir que es el costo laboral. Acá hay un plan económico que no funciona y que no lo quieren cambiar, porque le hemos pedido que nos convoque al diálogo, hemos acompañado hasta donde pudimos, para no generar una ruptura, pero bueno, esto ya la verdad que no da para más. No se puede seguir con este modelo y bueno, si no lo cambia, no sé cómo vamos a llegar al 2019, como vos le preguntabas a mi viejo, porque la cosa va de mal en peor. Gabriel, y la cosa es que con el FMI, ¿cómo lo ves? Yo lo veo mal. Habíamos logrado sacarlo, desendeudarnos de alguna manera, y otra vez volvemos al Fondo Monetario para pedir dólares que van al pago de deuda. Si vos me decís, me endeudo para producir y generar dólares legítimos de los argentinos, bueno, haces un esfuerzo, pero esto es para pagar deuda y generarte que te van a controlar la economía, te van a manejar el plan económico, y ya sabemos cómo nos fue anteriormente y sabemos cómo les fue a los restos de los países del mundo que fueron al Fondo Monetario. Entonces, yo estoy en contra del acuerdo con el Fondo y el gran problema que tiene el Fondo Monetario, por eso viene a hablar con nosotros, con los brevios, con la CGT, es que no sabe si el próximo gobierno se lo va a ratificar el acuerdo. Ese es el gran problema, porque ellos nos prestan un montón de plata y no tienen la seguridad de que el próximo gobierno les ratifique que le apruebe que el acuerdo fue legítimo, porque tendría que haber pasado por los mecanismos del Congreso y no pasó. Hay quienes dicen que el Fondo Monetario Internacional no aprobaría un gobierno peronista porque dicen que el gobierno peronista no es de pagar las deudas contraídas por el país. ¿Cómo lo ves vos? Hasta ahora fue lo contrario. Y aparte no sé quién dice esa, quién da esa opinión, con qué certificación puede llegar a mencionar una cosa de ese título. Porque todo lo contrario, en el año 2003, cuando hacía un destortismo, lo primero que se hace es cancelar las deudas exteriores, no solamente con el fondo, sino con todo el mundo. Es decir, ustedes se deben acordar que el acuerdo de París no se llevó a hacer porque una de las partes no asumía el rol que tenía que defenderse. Entonces, ¿sí quién puede opinar así? Esos son vuelos de muy corto andamiaje, se caen muy rápido, ese tipo de opinión que no coincide para nada con lo que estamos haciendo en el mundo. Y no lo entiendo. Hablando de peronismo, ¿cómo lo estás viendo en estos momentos en esta jornada de la ciudad? ¿Cómo lo estás viendo en este momento? Yo creo que el peronismo va a encontrar su candidato que responda a todos los sectores. Lamentablemente, en este momento estamos bastante divididos y eso nos ayuda. Pero creo que con el correr del tiempo, desde el Movimiento Obrero vamos a apoyar a aquel candidato que resuma, como decía recién Gabriel, todas las expectativas económicas, sociales, políticas que el pueblo necesita. Nosotros somos parte de esa comunidad. Entonces, me parece que ahí vamos a llegar a un candidato único con el ansia de poder que tenemos los ciudadanos. ¿Hay una sala de secretario? ¿Están hablando de ustedes? ¿En el orden nacional o en el orden local? No, en el local. ¿Puede haber? Sí, estamos conversando. Yo creo que las condiciones que se nos dan en los parques, tanto que el compañero de sanidad está hablando y las nuestras son iguales. Es decir, coincidimos en cinco o seis puntos principales. A partir de ahí tenemos que forjar la unidad más allá de los cargos. ¿Vos fuiste siempre de frente a la unidad? Lo estoy haciendo porque me parece que si el Movimiento Obrero no se une, vamos más. Porque evidentemente la unidad es la unidad de todas las instituciones. Así que esto lo demostramos hoy. Nosotros hoy no nos faltó ningún delegado de empresa y esta es la convocatoria que tenemos y el éxito que hemos tenido hoy se debe fundamentalmente a que la conducción de este sindicato está directamente vinculada a tener una sola línea de trabajo. Tenemos nuestras discusiones internas, por supuesto, pero una vez que tenemos de acuerdo salimos a la calle y garantizamos actos como este. ¿Queda plenamente demostrado en los actos que se han realizado como hoy? ¿La plena participación del afiliado queda plenamente demostrado que se puede ser un buen sindicalista sin tocar un peso que no es de uno? Sí, por supuesto. Esto es evidente. Yo creo que lo que tenemos que hacer y lo que hemos hecho siempre todos los sindicatos cada día más es invertir no solamente en lo que hacen las propiedades. Les comunico que el martes hemos comprado otra más que es la salida directamente a Castelli así que vamos a tener la entrada por hora y vamos a salir directamente a la otra la misma manzana pero la otra cual. La inversión tiene que darse porque a medida que va creciendo la necesidad está mezcla. entonces la participación directa como decía recién de los delegados da como consecuencia la mayor concentración y afiliación de la gente nuestra de los empleados y ellos nos exigen un poco más entonces lo que nos dan de alguna manera tenemos que devolverlo no solamente en propiedades sino también en educación en servicios más que todo en servicios y bueno lo mismo que la montaña. Gabriel Montevideo para finalizar tu mensaje estás al lado de una institución acá en el medio bueno a él no le gusta pero sacas un sombrero te digo él es un histórico para mí a mí me gusta que le digan histórico porque es sinónimo de que hizo cosas grandes es un gran pero bueno la verdad que hoy terminamos es un gran de hoy como está parece que me lo doy sabés como estoy así como los dos iguales tres fechas primero no son racing una vez más pensé que hablaban de los empleados del sindicato de comercio hay mucho hincho de racing hoy terminamos cansados pero contentos porque la verdad que ha sido un día curioso los dirigentes del municipio sí los delegados hemos hecho 70 pecheras para identificar la gente de la organización y